Muy bien, pues vamos a darle... ¡Hola! Voy a subir un poco el volumen... ¡Hola y bienvenidos fans de Revia Games! Aquí el Evillator... Vamos a jugar a... Robec Topicolini Historias Hoy tranquilitos, hoy también de tranquis Porque... Fui un poco avanzado, ¿eh? Dormí poco ayer Dejámoslo así, bueno, esta noche Dormí poco, dejámoslo ahí Eh... ¡Cuño el sonido! Ese es el sonido que sonaba siempre en esta zona Es arriba ¿Pero dónde es arriba? Es arriba, arriba Buscar una manera de subir a la... A la planicie esta Ah, no me parece Esto es una quest Si no, tiene marca de quest Malditos chocobos no voladores Mira, ahí hay una zona Ahí hay otra ¡No me pegues! Me pego Por eso te los sprites No... No pegan Hice bien enviando las tres misiones Y luego ya... Haríamos el resto ¿Estoy envenenado? Un poquito Ah... ¿Está esto cerca? Antes de... Meternos ahí Pues no parece ¿Pero qué? Buscar una manera de subir Joder, los putos triceratops Bueno, perdón Tirex Siente una presencia hostil Un poco, por lo que sea Uh Parece una presencia un poco hostil Ay, no Al... ¡Ah! Le voy a dar el video al flare Un poco, por lo que sea 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 Joder, que hay otro Se ha salido de la nada Más Necesito una manera de subir Por aquí, supongo Si, esto parece que Ah, hace una subida Pero no me sirve esta subida Además no es aquí Eh, eh Eh, perdón Ay Tiene que ser aquí No Ahí está Coge luego Vale Vale, y ahora Hay quien ahí Pero la única manera de meterse ahí Es a través de esto Porque esto está cerrado No sé que sea por ahí O alguna historia rara Es ahí arriba Pero no sé cómo subir ahí arriba Tiene que ser desde la aldea, ¿verdad? Desde la entrada de la aldea Desde el interior de la aldea PAMPAM, 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 PAMPAM Había Había Maneras de subir, sí, hay una Hay una rampa Espera, me la estoy inventando Creo que esa rampa no es de verdad Creo que no es una rampa Que yo pueda usar, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí Bueno, me la eclipsaba La propia Sí que se puede, sí Onda, fíjate Diferente de éter No tengo una leyeta del lore No sé qué chulo Pero bueno, si se pone la cosa Loretástica, pues ya lo cojo De momento, estaba buscando al dragón Y de camino, pues nos están poniendo Mil y un impedimentos Menos mal que el ataque estaba siendo inminente Quiero decir Recordemos que estaba siendo un... Ah, es todavía más arriba Vale Menos mal que estaba siendo un ataque inminente a Isgard Inmediato O sea, ya nos estaban cortando las cabezas ya los dragones No había tiempo que perder Y aquí está Mugu Haciendo tareas para los Mugris Buscando un Mugu Mugu, Mugu, Mugu Para... Para que el artista no se sienta invalidado No sé yo Pero bueno Es esta la... Magnífica narrativa emergente Tendría que hacerme llorar a cada minuto De Jevensward ¿Qué tenía yo que voy a ir a buscar aquí? Ah, vale Está ahí la... La Masterpiece La piedra pintada Y ahora entregar todo esto No deja caerme Siempre sí Sin cortar Te hacen mucho daño por caída No recuerdo que fuera tanto ¿Lo tiene escupo? Está a salvo mi obra maestra Una piedra Limpiada con un color Que represente ese color Sin embargo no lo puedes distinguir desde este ángulo Sí No es... Es mi trabajo No es exquisito Yo lo llamo la contemplación del Zenith Gracias, señora Al final puedo intercambiar arte de... Mi harto por esos... Por esas deleitables nueces cupo El jefe Moglin Oirá de este... De esta valiosa deuda Deudid es como... Bueno, es que... Que le pod... Se pondrá contento Eh... Ha sido capaz de... Hámbado De tranquilizar a mis devotos dravanios Maravilloso Si eres capaz Tienes tan capaz... Tienes tan capaz como yo soy cautivador Cupo Aún así mi... Preciosa perfección No te excusa Eh... No te excusa Dos lotos Con pros en mis Vale Nos dravanian sin su... Sin su... Vale Hay algo útil aquí Eso es una varita Joder, es fea como su padre Hay un mouri ahí haciendo cosas Ahora este y luego ya el rey, ¿no? ¿Has tenido algún problema encontrando closebreath? Eh... Lo necesito urgentemente, ya sabes Entonces el otro era el de matar a los otros tres Oh, sí Son perfectas Cupo Ahora tengo el primer... El ingrediente principal para mi tónico de pompón Hablando de lo cual ¿Cómo te sientes? ¿Alguna vez has sentido que tu pompón pierde su brillo? ¿Entonces yo soy tu mouri, cupo? Vale, entonces esto no vale para nada ¿Has conseguido las trials o las pruebas de la confianza? Vuelve al jefe Moglin y espera su juicio Vale, estoy muy lejos Venga, dame tu juicio ¡Robecto! Eh... Si es así como hiciste es llamarte ¿Has completado las pruebas de la confianza amistad por los... Por los... Eh... Por los Taskmaster, ¿no? Por los maestros atareadores Mohan, Mog, Mog y Mogwin Durante esta... Durante esta... Durante esta dura prueba de carácter He observado atentamente tu conducta también Y a tus compañeros Y he decidido, Cupo Eh... Trae aquí a tus amigos Para que no tengan que repetirme Necesariamente Ya podríamos pegar un grito Que no toque yo ir a por ellos Bueno ¡Canesera! Aquí... Estando aquí en el Mog Home El Mog Hogar Mis pensamientos Inevitablemente se vuelven a... A la leyenda del buen rey Mog El Mog XII Y su asiento en los cielos Como muchos Pensé que no era más que un mito Una historia para jóvenes Que crecían con... Con el cuento Pero... Con cada... Con cada momento pasado Me ha quedado cada vez más claro Como hemos descubierto El origen de la historia Esta vez que estaría agradecida Bueno Me gustaría saber Lo que el... Lo que tiene que pedir el... El rey Cuplocop Eh... Hemos tenido... Nos hemos hecho tantos... Tant amigos, Cupo Mis primos Moguris Aman cantar y bailar Tanto como yo El jefe Moglin Ha llegado finalmente A una decisión, ¿no? Bueno, supongo que... Debería ir a verle ¿Qué hechicería es esta? Que mi corazón... That my heart should steal At mere fluffiness Que mi corazón Debería sentirse Ambriagado por la... Eh... Blanditez ¡Robecto! Yo, yo... No importa, ¿qué es? El jefe Moglin Ha tomado su decisión Bien No le tengamos esperando Entonces Eso... Han terminado Estas pruebas Mis tareas Han sido mucho más Han sido como... Chorradas, ¿no? Que no ha habido dificultad Si nuestro... Si nuestro huésped decide no darnos su ayuda Después de hacernos trabajar como un grupo de chocobos Pediré compensación en nueces de cupo por principios Pero espero que no llegaremos a ello Veamos a ver el veredicto del jefe Ya está Le podemos no avisar a este Que se joda Se quede aquí En una esquina Serio y solo Y... ¿Cómo van tus pruebas, guerreros de la luz? Yo mismo se me han puesto... Se me han impuesto una serie de expediciones para... Eh... Chastis Como... Qatar, ¿no? O sea... Probar la... 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 La población local de dragones No desea el jefe Abyss Evitar Arceladea los Dravanians Tales contradic... Aparte tales contradicciones Nuestros huéspedes parecen... Eh... En Trace Padre de Hegel O My Leap Parecen como en trance por... Por algo largo tuyo Supongo que es una referencia Que la tienes muy larga, seguro Eh... Me han comparado con Moj Un... Portador... Mojur y portador de lanza Eh... Muy antiguo Que también Favorece sus ataques Se suponía que era un... Un cumplido Eso creo Pero... Dudo que esos... Eh... Peludos... Eh... Grumos, ¿no? Lump Es como... Eh... Trozos Podrían... No podrían reventar a un... Estas bolas peludas No podrían reventar a un caracul Un... Caracul ¿Qué es un caracul? Un carnero caracul Y mucho menos a un dragón No sé Eh... Con que termina tus... Tus... Tareas aquí Roberto No me gusta este sitio ¿Por qué? Porque es blandito Tú eres... Todavía más frío Que Lady Aizhar Lady Aizhar le pone esto De blandita A ver A ver ¿Qué dices? Nunca he visto... Tan... Determinados... Trabajadores Cupo Eh... Os... Me hubiese llevado lunas Completar todas esas tareas Y... Eh... Y asuntos pendientes Han... Han probado La bondad De nuestras intenciones Nuestros trabajadores Jefe Sin duda Eh... De hecho Nunca había... Nunca realmente... Nunca había... No había una necesidad De hacer tanto Para hacer Para empezar Eh... Al fin y al cabo Sois amigos De un... De un móvil Pero... Ya veis Antes de... Cualquier... Encuentro con Havelsgar Podría tomar... Lugar Ciertas preparaciones Deben ser hechas ¿Dónde está? Giretis Vamos a... Apuntar... Cosas Pero va a ser No del 19 Sino del 21 Que es 21 agosto Es que el 19 no apunte nada 21 de agosto Eh... Pues esto Buscamos a Havelsgar Y Mowry El... Mowry Vale Sí Que no hay mejor manera De ver vuestra prueba Que con tareas Que nadie quiere hacer Y este se enfada Porque le han tirado El... Maldita sea El cuerno Trae el cuerno Rápido Rápido No hemos... Quizá... No lo hemos estado Quizá tratando Con todo el cariño Que merece Y... Creo que Moja Tiene algo que decir En ello Así que... Necesitamos Algo de tiempo Para limpiarlo Y puliéndolo Y enderezándolo No se ha hecho daño Penecedero Sin embargo Bueno, permanente Ahora simplemente Ida Zenith Eh... El... La guarida Del... Del Weymar Oeste Y darle un... Y darle a ese cuerno Un buen tut Tiene que la traducción Es un buen tut Que significa Pues un buen Estamos en deuda Jefe Gracias a tu Noble regalo Finalmente Tendremos Una oportunidad De Mostrar nuestro caso A Habersberg Si Muy posiblemente Pero No pondría Mis esperanzas Tan altas Como el viejo Weymar No es No es Terrible No es Terrible Bonfond Que no Le mola hablar No Que no es Precisamente Lo más hablado Del mundo Vuestra Preocupación Es apreciable Pero estoy Bastante seguro De que Habersberg Eh... Hará bienvenida A nuestros A nuestra Perdón A nuestra Solicitud Hostia Esa mirada De Moja Pero Eh... Quizá deberíamos Primero llegar A su A su guarida Vamos Hemos Gastado Perdida Como es Ha dicho con mucho asco Hemos gastado Y perdido mucho tiempo La verdad es que tenía razón Puto Stinin Es que de verdad Intratable Esta le han cambiado El bastón Seguro Si seguro Y bueno Si que parece un juguete Es lo que digo yo siempre Jefe Moglin Eh... Os agradecemos Vuestra Graciosa Graciosa Espetalidad Bueno Gracious Es como No es de Es gracia Pero de gracia De La gracia De algo No como Graciosa Eh... Pronto tenemos Que irnos Rezo Que podamos Continuar Eh... A partir de Nuestra Amistad Entre Tierra y Cielo Por supuesto Por supuesto Kupo Visitando Siempre que queráis Considerar Mogholm Vuestro hogar Más allá de las nubes Oh mira Ah vale Hay que hablar Con Con Moghan Gracias por la lluvia Kupo Dudo que Si éramos Eh... 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 Vale Si que Dudo que hubiéramos Recontado tiempo Para esas Podridas Misioncillas Eh... No fue mi idea El jefe Ha pasado mucho tiempo Si el jefe Hubiera pasado Un poco menos tiempo Sentado Y un poco Más tiempo Jefeando Las cosas nunca hubieran Sido tan Desastrosas Al principio Y el fue El único que se sentó Sobre el cuerno Por cierto Ah vale Por eso estaba doblado Pero ahora que se han tenido Las tareas Y el cuerno Está arreglado Bueno Eso termina bien No Kupo All right Boys ¿Dónde es? ¿La salida? ¿Ah coño? Si hay una misión ahí A ver No sé a quién Me iba a dar otra Living mob home Bueno Eh... Espero que Te vaya bien Tu partida He mencionado Que tu amigo Te estaba buscando Kupo Eh... Si no Al final Te está buscando Estaré esperando Fuera Desprezando Mis alas Déjame Hazme saber Cuando estés listo Para salir Te debes Of my noble Sujado Vale Para lo que yo quiera saber Tenemos todo lo que necesitamos Para nuestro viaje A Zenith Y creo que la La antigua Buscador de semillas Y su Retinue No sé lo que es Pronto harán Bueno Si su consorte Pronto harán Consorte no Su Escolta Por ejemplo Pronto harán Su viaje de vuelta Gridania Que le demos Las gracias Roberto Que se dice Cuando alguien Sube a ayudarte Al final Roberto Esta vez Sabéis que esta persona Era Shiba Quiero decir Estáis como muy bien Con esta No habéis comentado Una sola palabra De que esta chica Este aquí Y nos parece guay O sea Prefiero a ella Le digo Me parece bien Es como Hola Eh... Tú eras Shiba ¿No? Te dimos una buena Bueno Shiba No tenía mucho que ver Con No tenía mucho que ver Con tal Al final Roberto Amablemente Os agradezco Por lo que Por lo que ha sido Una experiencia Muy enriquecedora Eh... De no ser Por vuestro espíritu Pionero La existencia De vuestros Muguris Nunca hubiere sido Revelada A nosotros Es... Es muy... Somos nosotros Quienes deberíamos Estar agradecidos Antigua Buscadora de semillas Eh... De no ser por Vuestra diplomacia Nunca hubiera... Ellos nunca hubieran Elegido Revelarse a nosotros De ninguna manera Y fue por tu presencia Que Última Al final Vencí Ganamos su confianza Ha tenido que tomar Ha tenido que ser Muy valiente Abandonar el Santuario De Twitchwood Y estamos Eh... Excesivamente Steadingly ¿No? Excesivamente Agradecidos Por lo que has hecho Por lo que hiciste Un placer Cupo He hecho Muchos nuevos amigos Y tengo Muchas nuevas Historias magníficas Para contar a mis A mi... A mi... Mi Kingsmobile ¿No? A los... A los que son como yo ¿No? A los míos De vuelta Y a nuestro hogar Debemos volver Que... Que me caminéis En la... En la luz del cristal Mis amigos No... No la mides a ella ¡Oh! ¡Ay! Buen viaje Elder Cersir Elder Cersir Vieja... Vieja... Antigua Busca semillas Eh... Tenemos que tomar Nuestro camino Haversver espera Ojo 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 Un besito Guerrero de la luz Por favor Eh... Toma Tema en cuenta Tu compañero Sextinian Más allá De... Su... Fachada Estoica Una... Tormenta de agonía Eh... Permanece oculta Y si no quiero Que la libere La tormenta de agonía Madre mía Literal Celestini Está creado Para ser el Sadu El erizo Con su escopeta Con su escopeta Esa ¿Por dónde coño es? Que la escopeta Esa No sé De qué punto Es verdad Yo creo No es verdad Pero hay una Esta Que es que La escopeta De Sadu El erizo Que como tiene El cargador Y tal No se fabricó Hasta después Del videojuego Donde sale Sadu El erizo Con ella O sea La moderaron A partir De Sadu Uy estoy jodiendo La historia Esta Bueno Has dicho Tus adioses Y Limpiado Tus lágrimas Entonces Estamos listos Para partir Como el jefe Moglin Ya ha explicado El instrumento brillante Que os hemos dado Es la manera De Llamar la atención De Haversberg Como os Iré con vosotros Os enseñaré El viaje A Zenith Es el lugar grande Donde Soplaréis el cuerno Las cosas Primero Pero bueno Lo primero Lo primero Tenemos que We need to make For Asha O sea Llegar Tenemos que ir A Asha O cuidado Con dragones Rampantes Quizá debería Haber sido Lo primero Que digo Kupo Esta historia No vuela Al noroeste Bum Hasta luego Están por ahí Arriba Joder Que bien Puedo dar la vuelta Estaban a la espera Los dragones Dale Marmita Uy Uy Cuidado Se puede saber Mucho de un videojuego Por como trata A sus dragones Por ejemplo Final Fantasy Matar a un dragón Es una Hazaña Pero es una Hazaña Que se queda Rápidamente Sobrepasada Matar a un dragón Como concepto Mientras que En D&D Matar a un dragón Es algo muy complicado Y no solo Y dentro del concepto De la escala de poder De que hay dragones Con nombre Más inteligentes Y poderosos Que otros Para así El simple hecho De matar a un dragón Oye Es fuera Es por ahí ¿Qué hay ahí? ¿Hay alguien ahí? Escondido Oye También tenía El caballito De cebolla Ah No Joder Joder En serio Me he soltado Sin querer No me esperaba No me esperaba 220 al oeste. Por allá. Y ahí estoy, super evidente. Las cosas han sido un poco... Es que ahora han sido un poco it por un tiempo, pero creo que hemos llegado de una pieza, cupo. Me pregunto por qué todos los dragoons son tan snappy. ¿Puedes hablar en castellano? En un inglés que entienda. Me refiero a los malos... Son siempre malos, pero parecen peor que siempre, pero es que lo que normal. Y nada, ¿no? Y ahí sí. Una ropa para agua nidro. Tenemos un pequeño problema, cupo. Cuando los vientos son como estos, Habertsvar abandona su hogar y va a las tierras de abajo para cazar. Si hace sonar el cuerno ahora, dudo que lo oiga. Me cago en todo. Sugiero que paremos a... Que descansemos a... A tal clean up. Descanse... Bueno, descansemos hasta que el viento arrecie. Tremendo del agua. Bueno... Más solo este. ¡Ah! Está... Este DLC muy vacío, ¿eh? No, no se ven a otros jugadores. Me confundo. Al ver esta historia, parece lo otro. Como bonito sitio. Aquí está la vía, cupo. Los vientos parece que se han... Que se han calmado hasta mañana. Pero hasta entonces, quizá deberíamos ponernos cómodos. Debemos interrumpir nuestro viaje hasta que esto termine. Supongo que cualquier lugar es tan bueno como otro. Y quizá... Dejame encontrar combustible a mi. Voy a coger aquí. Vale. He conseguido una... Nariz sabia. Para... Para madera. O sea, para leña. Durante mi tiempo en las tierras frías de Coerzas. Y ahora el creedillo. Liberar y despejar nuestras mentes. Este maestro al final... Es la maestra de la mente al final cuya mente necesita despejarse. La idea de conocer un gran Wilm en la carne a... No sé que se refunde. Ha aturdido al chico. Did you see him stroll away from this ruins? Bueno, no. O sea, le debes alejarse como si estas ruinas no estuvieran llenas de bestias asesinas. Sígueme Roberto y veremos... Veamos que... Que la rauna de aquí no haga un alimento de nuestro amigo. Pero ya tenemos el campamento listo para cuando llene. Ah, vale. Que mate monstruos amenazantes en el... Porque han salido dos. Han salido dos. Un anfítero. Los anfíteros no tenían... No tenían manos, creo. No me acuerdo como era la lista de... No, el anfítero no tenía ni manos ni piernas. Solo cuerpo y alas. Creo. Ah, vale. Que hay dos localizaciones. Vale. Que hay dos localizaciones. Vale. 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 Me gusta mucho la cara de este diseño de dragón. Es súper chulo. Joder. Querían mirarlo. Está muy guay el... Lower Sky Lord. Joder. Señor el cielo chiquito. Ah. Vale. De todos los dragones terribles que hay aquí... Me preocupa este árbol. Me preocuparía más por este señor del cielo pequeñito. Va a ser otro árbol. Bueno, meruda, hostia, madre, me ha pegado. Me ha dado, eh, me ha dado fuerte. Me ha dado un buen meco. ¿Esto es un Eterito? Ah, no. Veo que no había que preocuparse por la seguridad del chico. Bueno, cuando al final vuelva el bosque podemos plantear la cena. Bueno, la reina del hielo ha puesto un bote con lo que parecen ingredientes de caza, ¿no? Steve es como, bueno, no sé, ingredientes listos para el fuego. No tenía ni cositas y todo. Me da hambre, tengo bastante hambre, no he merendado. Desde que se haga más tarde debería ir a merendar, ahora voy. Ahora cuando acabe la escena. Pues imagino que habrá escena de campamento. ¿Te vas a quitar el yelmo? Ah, pocas cosas se comparan con el placer simple de sentarse al lado de una hoguera. Una hoguera crepitante hecha por uno mismo. Así, eso dice el gran explorador. Hasta hace poco nunca hubieras reconocido una hoguera si... No hubiera reconocido una hoguera si hubiera venido con... Con jesky pedernal. Que es como una... Una puya. ¿A qué chiquito? No sé, no entiendo este niño. Eh... Qué bien que me hayas instruido tan pacientemente entonces. Pero sí. Dejado a mis propios instrumentos. Hubiese sido... Vale, sí. I would have been compared to... O sea, hubiera venido y sale con una pila de hojas muertas. Nacía en la... ¿Alguien le extraña que todo lo de Rauban y la... Y la... Y la sultana... De verdad que sobró, eh. Quiero decir... De verdad, de verdad, de verdad que eso ahí sobraba. Lo podrías haber puesto más tarde. Lo podrías haber puesto como el señor de los... Es como si a mitad... Es como... Es como si a mitad... Del señor de los anillos rumbo a la final... Rumbo a... En plan, rumbo a Mordor... De pronto dijeran... No, es que hay que volver porque... Porque Saruman está controlando los hobbits. Vuelves... Haces un par de cosas, ¿no? Y el inicio... El inicio de la revolución contra Saruman... Porque es como una esta larga, ¿no? Haces el inicio de la... Revolución contra Saruman... Y lo dejas a mitad. Y lo dejas a mitad y te piras. Y es como... Ahora vamos al monte del destino... Y cuando acabemos ya volveremos. Es como... Pero déjalo para el final todo seguido, ¿no? Cuando acabes Heavensward... El final de Heavensward... Que sea... Eh... Bueno, una vez acabado el final épico... En el posparche pones... Oye, mira, que resulta que la sultana tal... Ya podemos volver, ¿no? Pero es que... Vino a santo de nada. Un poco su poco como excusa de... Bueno, no sabemos qué hacer con esto. Vamos a dejarlo así. A mí no me gustó nada. Todo el Rawan... Quiere decir... Nos desviamos... Volvimos... Hicimos eso... Y nos olvidamos completamente. Pasamos de eso. Bueno. Nací en el amparo... Bueno, como el... De Pamperedson. No sé qué es Pampered. Pero bueno, nací como el hijo de un... Dignatario de... Saralan... Y junto a mi... Gemela... Cuando nos convertimos en los estudiantes más... Jóvenes alguna vez aceptados en el estudio. Estudium. ¿Dónde está tu hermana, de verdad? Nadie sabe dónde está. Cómo de orgulloso... Yo fui de... De encajar con estos... Eruditos y filósofos. Qué ignorante... De mi... Own... Of my own shortcomings. O sea, qué ignorante de mis... De mis prontas... De lo que pronto me pasaría, ¿no? De lo que pronto me sucedería. Este... Hubris... No sé qué. That hubris... Invite me a replace on betrayal. And let down fall the science. Vale, que este... Que este... Este lugar... Este lugar... Tranquilidad... El campamento de Baldur's Gate 3. Sí, claramente. Esta... Como que esta... Esta relajación, ¿no? Este ser un erudito y nene de tal... Eh... Llegó a la caída de los Siones. Buenas, Adri. Buenas tardes. Que vaya todo bien. ¿Cómo estáis hoy? Somos todos culpables de... Una ignorancia similar. ¿A cuántos hombres... Eh... Han dado... Sus vidas nunca... Sin saber nunca... Por lo que están luchando. Sin cuestionar... Aquí esperando a Ana. Muy bien. Yo le he escrito un este diciendo... Hoy último día de Roberto antes de septiembre. Pero no... No ha habido leerlo. Ah... Nunca... Vale. Roberto se va a vacaciones. Roberto tiene una boda. Ha que ir. Roberto tiene que prepararse para una boda. Fue hasta... Conocer a Habsberg que aprendí... La verdad escondida en nuestra historia. Eh... Si no fuera por aquel encuentro fortuito... Nunca hubiera... Nunca hubiera podido... Hacer caer a la Santa Sede... Y expulsar a los... Expung de falsehoods. Como... Eh... Purgar la falsedad o algo así. With shit fans de Blink and Fugty... No, no sé lo que es. Purgar... El... Algo... Al pueblo. Ah, vale. Al pueblo. Purgar al... Al pueblo de donde... Sopla las... Llamas del conflicto. Vale, que frases. Que bueno, que sí. Que sin ello no pudieras podido hacer nada. Hubiese... Muerto. Falsedades. Yo qué sé. Expung de falsehoods when we cheat fans de Flames of Conflict. Expulsar las falsedades... En las cuales soplan las llamas... Pues soplan, ¿no? Fans. Eh... No sé si es soplar o si es... Arder o... No tengo ni idea. Bueno, ya... Etcétera. Hubiera vivido y muerto en ignorancia. Esa es la verdad que me... Llevó a hacer cosas terribles. No puedo negarlo. Pero... Prefiero pecar en el persecución de la paz. Que imaginarse victoriosa... Eh... Por... Perpetuar una... Una guerra innecesaria. Este camino... Nos ha enseñado... Me ha enseñado algo. Es la importancia y dificultad... De mantener las convicciones de uno... En... En el... En frente al fracaso... O... Streaming. No sé qué es streaming. No, no. Hacer algo... Para... Eh... Reemplazar la ignorancia de uno con conocimiento. Eh... Veis bien en vuestro camino, maestro. Al final. A vuestra edad yo era un... Idiota... Agitando una... Una lanza. Ahora no. Con... Apenas... Un pensamiento en mi cabeza. ¿Eh? Y ahora... Y... Y ahora... Incluso ahora... Eh... Me cuesta conocer los... Los errores, ¿no? Las misconceptions... Un error. Las equivocaciones... Debajo las cuales yo he trabajado. He obrado. Mejor dicho. Labores obrar. Sentado aquí... Entre estas grandes ruinas... ¿Cómo puedo negar que... Hombre y dragón una vez vivieron en paz? Pero... For all that such an age existed... We are now... O sea... A pesar de que existía una era así... Ahora estamos en tiempo de guerra. Mi hijo asesinó mi familia... Y... Ninguna... Ninguna historia... Eh... Le... Expuna... Le exonerará de ello. Quizás sea ignorante... De... De cómo empezó la guerra de la canción del dragón... Pero no... Pero si no ponemos fin a este conflicto... Ahora... Puedo decir que ciertamente... Eso solamente traerá más... Almas... Vengativas como la mía. ¡Oh! 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 Lleva todo el rato... Que me gusta más el diseño así... Pero... Lleva todo el rato, ¿no? Yo supongo que se lo va quitando en ciertos puntos. En mis manos reside el poder de... Eh... Eliminar al Gran Wyrm. Si la supervivencia de Isgard descansa... En mí... Teniendo ese poder... Asesinaré a Nidhogg yo mismo. Sean órdenes o no. Estinien. Eh... Diste tu palabra. Mi palabra... Es contingente sobre el... El éxito de nuestro parlamento. Mostradme la fuerza de vuestro... De vuestras convicciones, Lady Isgard. Convence a Habersberg... De la rectitud de tu causa. Y si no, lo mato. ¿No? Ese es el resumen. Convence a Leo, me lo cargo. Eh... No dudes que lo haré. Dragún. Se parece... Eh... Y Solder se parece un poquito... A... A una compañera de trabajo. Un poquito. Solo un poco. En la forma de la barbilla y de la boca. Me recuerda a una compañera de trabajo. Eh... Bueno, lo quieran los vientos. Tendremos nuestras respuestas en el amanecer. Turmamos ahora... Y nos encontraremos con lo que traiga el sol. Puede pasar que... Que ahora... Ocurra y estés de noche, ¿no? Porque el ciclo de día y noche nos va a parar. Porque tú inicies esta misión. Oh, ok. ¿Ves? De hecho... De noche nublada. A ver, ¿cómo es esta ropa? ¡Ojo! ¡Mira a Roberto! ¡Ojito! ¡Míralo! ¡Qué legantón! Me viene. Voy a poner algo de merienda. Vuelvo enseguida. Voy a poner la pantalla... La pantalla de... Me voy a sentar primero. ¡Sit! Voy a poner... Vuelvo pronto. Pausa... Y apagar la cámara. Ahora vuelvo enseguida. ¡Hello! ¡I'm back! Hora de... Retornar. Merienda... Merendada. A ver. ¡Mogan! ¿Qué me tienes que decir? ¡Uh! La corazón de hielo. Vamos a hablar con Heversburg. Heversburg. Vamos para allá. El... Campamento era tan... Acogible. Debo haber... Debo de haberme dormido. Bueno, tan cómodo. Pero... Como... ¿Sientes como los vientos se han calmado? Eh... Han traído a Heversburg de vuelta a los cielos sobre Zenith. Es seguro de ello. Es nuestra oportunidad... De... Trepar al... Al suelo más alto del palacio. E invocarle con... Un... ¡Tut! De nuestro cuerno brillante. Así que... Eh... Iré a la cabeza. Es lo mismo para ti. Buena suerte. Y... Ha sido un placer conocerte. Vamos a entrar al palacio. Es una raid del palacio o algo así. Es una... Una trial de estos. No creo. ¿Ves? Esto es lo típico. Bueno, a ver. Construido por dragones y hombres. No una mierda. Construido por hombres. Pa' aquí va a hacer un dragón estas escaleras. Por mucha magia que... Tenga. Pa' aquí va a hacer un dragón estas columnas. Estos detalles. Estos... Ornamentos. Eso es... Es irrelevante. Es... Es muy tonto para los dragones. Me gustan los dragones que viven en cuevas. Porque son seres gargantuescos destructivos que no necesitan civilización. Necesitan cuevas. A mí me dame dragones de cueva. No dragones de... Catedral ni castillo. Dragones de cueva. Oh, dragonson. O en todo caso... Dragón de... O sea, es maurien. Porque él no ha construido su... Su guarida. Se la ha apropiado. Porque es lo suficientemente espaciosa y dorada como para que a él le valga. ¿Por qué va ese unicornio yendo como de lado? Difteando. Unicornio drift. A ver. No sé hacer unicornio drift. Sí. Más o menos. No, ni de cerca, pero bueno. Chocobo drift. Madre mía, chocobo drift. Lo he dicho. A mí dame dragón. Dragón. No dragón. Ah, oh, oh, oh. Mírame, soy un dragón experto y estudioso en la magia. Sif el descamado a mí no me gusta. Ya, ahora he de decirlo. Sif el descamado parece un mal dragón. Me gusta Placidusax. Dragón con dos cabezas en una zona aquí. Bueno, no sé, porque no sé quién construyó eso. Hombre, fíjate tú. Qué conveniente. ¿Hay pelea? No hay pelea. Cómo me gusta este traje, eh. Este me parece súper chulo. Es toque a Heavisward. O sea, toca a Dragonsong. Hasta en la sopa, eh. Hasta en la sopa. Habla en dragón. Y algo. Está emplumado. Un poco Fudior, eh, el diseño. Vaya, ¿por qué será? Por la magia. Vaya, ¿verdad? Vaya, Velga. ¿No me recuerdas? Es yo quien encontré en Dravania. Yo quien miré la verdad. La verdad sobre tu pasado. Sobre Shiva. No. Y que se abracen. Habría que decirle, lo que debería. Lo he subido a la Sulla de los estados y me ofrecido como su vehículo. Lo hace que mi corazón se conoce. ¿Le falta un ojo o es que el ángulo no es bueno? ¿Le falta un ojo o es que el ángulo no es bueno? ¡Lo he apreciado a mí a ella! ¿No ves mi amor? ¡Shiba Reborda! O sea que sí que era. Puedes convertirte, ¿no? Ah, vale. O sea, lo que he dicho es como que no es SIVA, sino la sombra de la SIVA que os imagináis. Que es lo de siempre, ¿no? Que no es una idea lo que invoca. Los SIVA son, los SIVA, para mí mal, son ideas. Son la idea que tienen los de su dios Ifrit. La idea que tienen de su dios Titán. En mucho pasado, mis propios, los míos, fueron culpables de ese engaño, ¿no? Intentaron resucitar un rey entre los Wims. Y le adivinaron a qué llamaron apenas mantenía semejanza con mi hermanastro caído. O con mi hermano caído. Los dioses son invocados. Los diones no son... Eso está bien. Esa frase mola mucho. Los dioses no son invocados, sino creados. Fantasmas de los hilos de una fe perdida, una fe desplazada. Y el espíritu que me ha respondido. Joder, que duro esto. Pues a la puta mierda todo vuestro plan ¿Qué te parece? ¡Suskstar! 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 ¡Ojo! ¡No cuesta! ¡Teto! ¡Habar! ¡No cuesta! ¡No cuesta! ¡No cuesta! ¡Dran io! ¡Escabasci! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Entonces, la llave está dentro de nosotros. Los que abandonan su lealtad es... Tienen la sangre del cuerpo del dragón No, espera, no son los traidores Son los dragones quienes tienen... Que aquellos que abandonan su lealtad son vendedores con una bebida Y se transforman para unir los... Los ejércitos de Nilho Como dragones nuevos Uno por uno Pese a muerte o... Mi hermano, todos sus hijos Vale, está como... O sea, está dándole la bebida esta De ratados que era a los... A los humanos para convertirlos a todos en dragones Ah, eso lo vimos Aquel inquisidor que iba matando herejes Era un dragón O sea, aquel tío era... Pero no era un encantamiento de Dravania Era un... Era una transformación El inquisidor que matamos al principio Cuando estábamos buscando la Enterprise O sea, cualquier Dravania... Es como el pueblo de Ymir Como el pueblo de... Cualquier Dravania se puede convertir en dragón Creo que me he enterado esto ¿No? Cualquier Dravania Siempre hay algunos que eligen luchar hasta... Hasta el final amargo como... Como tú, Dravon Que la vas a palmar Oh, vale No hay guerra en todo Pero la venganza Un requiemito eterno Para su hermana murida Bueno, Nihon no quiere ganar la guerra Quiere el eterno... La eterna sufrimiento de Iskard O sea, Nihon podría ganar la guerra hace tiempo ¿No? Siempre que los dragones reviendan todo y se acabó Por mucho cazador de dragón y por mucho tal Nihon puede ganar cuando quiera No he llegado tan lejos solo para admitir la muerte We can still return the eye to Nidhogg And beg forgiveness for our ancestors' crimes Mayhap our words will sway him Yatán, listas arm in Emma, tú volé un in Arnés y su Un mig, tú se insó O sea, como que la percepción del tiempo es distinta Es como que todavía habéis sido vosotros Vosotros habéis matado a Ratarosker ¿Ves? La historia es todavía parte de su presente Fresca como la serie de Ratarosker Como no podría volverse loco O sea, para él no ha pasado el tiempo Es solo el abrazo del alma de Shiva Que mi propia furia no me ha consumido Que me deje en paz Te reventamos, pavo Ya está, tanto rollo para esto Tanta vuelta a los Mouris para esto Mira, esta persona está viendo lo mismo yo Harisborg Siempre tan inspirado, no sé Su voz apenas No, no tengo ni idea lo que dice ahí O sea, su poder era tan innegable Que trascendió mi ignorancia de la lengua del dragón Es una pena que no me gustara lo que dijo Tan lejos hemos viajado Incluso hasta los mismos cielos Solo para ser Dismise de Despachados Como niños De un rally Que no son de confianza Y lejos de mitigar esta humillación La verdad oculta Que hemos aprendido Solo sirve para aprobar nuestra misión de paz Pues está destinada a fallar desde el principio Nadie tendrá ni hijo de su causa Pues hay que reventar a mi hijo Lo siento, pero Si es el que nos está llevando a la eterna pelea Mira pues Pues mira Por una vez Yo le daría la razón a este No, pero algo pasará Y la Tiene razón al final Podéis dejar de luchar Bueno pues puede ser que ni hijo O sea Él Está prolongando la guerra Pero Pero vamos Si hay luchador Os quema Y ya está Morís Y ya está Con la historia de nuestros Ancestors Vile Betrayal Y ya está Y ya está En tus oídos ¿Puedes hablar de continuación de esta guerra? No, señora Yo solo perecería su corazón Cuando Nidhogg morirá Esta guerra Va a morir con él Un momento, Astinian Tú misma Habías de la fuerza de la gran goma Que creías en él Que no es tan poderoso Para levantar tu ciudad A la tierra ¿Ves? ¿Cómo entonces Somos pocos Para desafiarnos A él Incluso Dentro de las Pazas de Ishar Con una armada En la fuerza En la defensa Nuestra victoria Sería difícil Pero Propozaste Contentar Con el herido En su propia Llebre En el combate En el combate Esto Nos dará Una ventaja Y si las historias Son verdad El guerrero de la luz Ha mejor Muchos Un enemigo Invincible Bueno Si Si no, este conflicto ha terminado. Debería estar blindada por mis mentiras. Todo lo que creí, todo lo que pensaba que era... ...seguida. Seguida. Pero no era Shiba, era la idea que tienes de Shiba. Pasa que esa idea fue la que le transmitió a ella la idea de unificar. Joder, Stinion. Me empiezas a caer bien. Pobreta. No sé que vamos a ir de verdad a reventar al... Vamos a ir de verdad a reventar al... ...al dragón. Bueno, adiós... Hasta luego... ...Isaile. Que vaya bien, supongo. Nos vemos luego, ¿vale? Voy a matar... ...dragones. No sé. No sé. ¡Oh! ¡Ah! Se ha muerto ¿En serio no puedo? ¡Ah! ¡Que no quiero yo nada de esto! La canción de los traían me parece súper chula Ah, vale, uno de esos Andan muy ricos A sus cosas No sé Al noreste Más o menos donde estamos yendo No sé 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 La narrativa Cogea un poco Por ahí Por atrás Así No me he pegado Me he pegado Me he pegado tiempo Ah, otro No sé No sé No sé No sé No sé No sé Queda tan fácil como no poner dragones de enemigos Pero ¿A quién no le gusta reventar Dragones a nivel 57 ¿Sabes? Va a ser una Raid, bueno, una trial de estas ¿Es eso? ¡Coño! Qué guapo el sitio Ya para el aire que tengo Estoy cogiendo frío ya ¡Anda! Hay que volver a buscar a Cid ¡Oh Dios mío! A ver que hacer mil misiones para construir el puto Enterprise otra vez Para que atraviese esta historia, ¿verdad? Pantanones Tocó Me tiene más vida esto que el dragón de los dragones Gracias, Celestinio Una fuerza con suficiente poder Bueno, espera Vamos a poner Nidhogg Nidhogg Está en el Aeri Pero no se Puede Volar Cid Una fuerza de suficiente poder para atravesar las defensas del Primar Será Nos podría dar acceso al Aeri Y no puedo ofrecer mejor solución Por favor Pídeselo a vuestro ingeniero amigo Muy bien La condición de que jures no Atraer a Nidhogg fuera de su De su Guarida en nuestra ausencia Y robar toda la gloria por mi parte ¿Te refieres? No, no soy tan egoísta Contáctame por Linkberg cuando las preparaciones estén completas Y Nos uniremos Por Isgard juntos Sugiero que nos Encontremos al San Renesforum Rodecto Desde allí La Santa Sede Ah, tenía su Su ambicioso poder de Barco volador Cid está en Isgard Ah, es verdad Por el barco que estaban haciendo Estaban haciendo un barco allí No nos falta reventar a Bismarck, eh La vimos aparecer Y pasamos un poco de la historia Te abre a veces cosas que se quedan por ahí Eh, la última vez que viste a Maester Garlón Estaba advirtiendo a los Isgardianos de Estaba aconsejando a los Isgardianos de Su nuevo barco correcto En ese caso Quizá esté en el campamento Cabeza Nube Eh, podemos encontrar Eh, no es así Eh, vale Uy, qué mona La chica de esta, ¿no? Alguna rana mago Qué monís Si de Imerick La que estoy es quién Si de Imerick parece ser la opción A ver, a Imerick le hemos visto muy poco, eh Parece ser la opción más opia Pero no nos garantiza que El pasado sin noticia Ah, lo tengo El más orgulloso El más joven de los hijos orgullosos De Sir Edmund Del conde Edmund Sabe todas las Conoce todas las rumores de la Santa Sede Volvamos a la mansión Y vamos a ver si Lord Emelén Está afuera Tú ves Era aquí Emelén, ¿este lo era asqueroso? Oh, Dios mío Si lo era así Ah, el héroe vuelve ¿Cómo va la pelea? Eh, eh, chico Bueno, eh, bueno Bien, espero Mmm, en busca de Cidgarlón Diz, no digas más Las tabernas están llenas de chachara Y el nombre del Del genio del pelo plateado Ha resonado Mucho más de lo habitual He oído que se le ha dado la tarea De De conseguir que Conseguir que esa monstruosidad Monstruosa o barco volador Huele, de verdad Parece que el proyecto Ha sido lleno O sea, se ha plagado con Con fallos, ¿no? Con mis apps Con fallos desde el principio En cualquier caso Eh, Garlo Los voy y mierda Eh, que están por ahí En el airship landing Sí, pensé Como pensaba Vamos, Roberto Tenemos que encontrar a Cid Y avisarle Y pedirle su opinión Eh, vale No De nuevas ropas Roberto, al final ¿Cómo estáis ambos? No terriblemente bien Por lo Por lo jugando Vuestras caras Bienvenido Master Garlo Estoy seguro de que Eh Vale, sí que No os pillaré nuevas Y os digo que necesitamos Un favor Hostia, ha cambiado el día Y todo Se ha venido a ser el sol ¿Otra barrea de viento? Dices que fue conjurada Por Nidho Hmm, el Enterprise Eh, podía ciertamente Llevaros donde tenéis que ir Pero No es I will not fare well against dragons Si se halle for a ship her side But not that O sea que no Que no es bueno Para echarlo contra dragones Los de la Vanian Eh Harán anillos a su alrededor Eh If they took into their heads And the sign of the ring They will be precious little Good Vale Hay que haber algo que podamos hacer De alguna manera Algún tipo de arma Que podamos emplear Stinien permanece Vigilante Al filo de De la Shurring Mist Pero no sabemos No sabemos cuánto tiempo Podrá Vale, vale, vale No dije que fuera imposible Deje que era imposible Para el Enter Pero ahí sintamos Un barco más pequeño Vigilante 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 Es hora de que Que le demos a nuestro Nuevo juguete Una buena prueba De campo De una prueba De campo de batalla Una buena prueba de campo Probablemente es mejor Que Si dejo a los chicos contigo Vamos La La Manufacturía No está lejos La fábrica Manufacturía La factoría La fábrica Uy Desaparecieron Eh Mierda otra vez Muy fuerte Que me estoy constipando Pero bueno Tengo el Esto me pasa por hacer El Adri Dios Literalmente Adri Estás ahí Estoy haciendo lo que tú Tengo un Un ventilador apuntando Bueno a ver Me está apuntando las piernas Pero Se 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 pilla un poco La Eh Donde quiera Fundación Fundación Ahí No está No está No está aquí Su poder Único Irrepetible No Nuestro pequeño proyecto Está adentro Oh Te va a gustar este Es la maqueta Es la maqueta del barco El maqueta de avión Del señor Barnes Ahora sube He dicho que sube ¿Qué? Hostia Si que chiquito Uy que guapo Eso no Qué guapo En realidad Lo tenéis en una casa Lo tenéis en una casa Lo tenéis en una casa Tivan Con su Una pequeña Con su Tema La Conveje Con su La Esa La 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 Esa Conversión La Conversión Esa El nuevo aeropuerto de Isgardian no dejó mucho tiempo para tinkering, lo que significa que puede ser un tiempo antes de que este proyecto se despegue, si te perdas la palabra. ¡Ey! ¡Ole mi niña! ¡Eh! Ni te se ocurra, eh. ¿Ahora? ¿En serio? ¿Ahora me llevas a otro sitio? Me... ¿Ahora me haces cambiar de...? ¡Ah! 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 ¿Cómo odio que me hagan esto? Lo odio muchísimo, tío. Lo odio muchísimo porque intercalan esta historia que, joder, debería ser importante. Debería ser una historia en sí misma, ¿no? La gente quiere saber que... O sea, ya aparte de que no me gusta que la sultana esté viva. Eh... Debería ser una historia importante que por su propio peso... Porque la intercalan con esto para ganarte tiempo, ¿no? Típico de vamos a intercalarlo para que sigas jugando. Bueno, en fin. No me gusta. Estoy muy enfadado con esto. General Rabanne dice que... Que quizá ha encontrado... ¿Dónde es el... El paradero de la... De la sultana. Y te necesita. Bueno, os necesita. Ir a las Walking Sands inmediatamente y darle con la investigación. Vamos, Roberto. Eh... Por muy duro que sean los tiempos en Isgar, nuestra presencia aquí nos servirá a acelerar la... Completar el Manakuter. Cortador de Mana. Vamos a las tierras de Zanagan y terminemos con la ayuda que podamos. Acá... Nuestros amigos de la congregación han enviado un mensaje a Stinien. Dile que... Encontra una solución al problema. Pues vale. Tardará un poco de tiempo. Como desee, Master. Al final. A las Walking Sands en el Tierra de la Luz. Ah... 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 Vamos a ver por Souther. Ah... ¿Qué? Ah... No... No me gusta que lo intercalen de esa manera. Lo veo... Lo veo innecesario. Lo veo... Lo veo mal. Chicos, no sé. Cuéntamelo lo segundo o lo último. Si vas a tener hueco... O sea, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé. Yo qué sé. Venga, a ver. Hoy voy a tener suerte. Eh... 9, 10, 80... 7, 4, 11... Eh... Eh... No sé. Vale. Uh... Oh... Pero bueno, hay que intentarlo. Hay que intentar pedir el premio gordo. El premio gordo es 6, que es 1, 2 y 3. Luego 24, que son... 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 3, 60. Ah... 3 cifras. Si no, son 8, 9. Pero no sé lo que habrá aquí. Bueno, no vamos a arriesgarnosla. Vale. No es verdad, aquí las Walking Sands. ¿Aún me quedan cartas de las Walking Sands? Sí, padre. Que no haya un Eterito en las Walking Sands sigue siendo un crimen de guerra. Oye, es verdad que aquí vuelo, joder. Se me había olvidado que yo volaba. Se me había olvidado completamente que yo podía volar. Hubo una... Se me ha olvidado volar. Hubo una era donde yo volaba. Hubo un lugar donde yo volaba. Es verdad, el... El hijo adoptivo de Rawan. Es verdad, el... El hijo adoptivo de Rawan. No puedo complicar. Gracias a Higiri y a sus administraciones, he regalado mucho de la fuerza que he perdido durante mi emprisonamiento. Creo que has hecho un progreso en la busca de su gracia. Ay, una buena fortuna al final. Unos días nos informaron que un enviado de almacenamiento alquímico ha sido entregado al palacio. Con el asistente de Papa-Shan, he sabido que he hablado de la naturaleza y la naturaleza del avión. Mi compañero ha llegado a la frontera de Rondale. Ahí aprendí que un orden ha estado en lugar para una substancia curiosa, diseñada para sostener pacientes traídos en la muerte de la muerte. Una invención del antiguo alquimista, aparentemente. Una muerte como la muerte. Esto no puede ser una coincidencia. Llega alguna manera a dar las acuerdas de Doolala. Sí. Su gracia es probable que en algún lugar dentro del palacio, un cama, pero vivo. Antes de hacer una tentación de extricionar a la sultana, he sido muy prudente en la muerte. La manera de substancia fue usada para inundar su torpe. A ese punto, he hecho inquietos sobre el lugar de la persona que más le gustaría haber administrado. La señora en espera. Mariel. Llevamos a ti por lo pronto aprendimos de su lugar. Todo lo que resta es que le aprecien a la mujer. Van a detener a la mujer que le suministro el veneno, que era la que le servía la copa. Probablemente sí. Probablemente sí. Claro que sí, hombre. Vea qué pañuelito llevo. Vea qué pañuelito llevo. Vea qué pañuelito llevo. No puedo ver a Rawan y no pensar en el heavy del Team Fortress 2. Nuestro objetivo es Meriel. Voy a apuntar aquí en el otro lado. Manacúter. Vea. Se me acaba el boli. Vuelvo. Miriel, quien le dio el veneno Una mujer de la herencia Milander Se me ha dicho que vosotros Habéis conocido Nuestras fuentes indican que ella dejó El palacio Un poco después del incidente Y se unió a Silenciosamente se unió Con la población del bazar plateado Sugiero que Empecemos preguntando a los residentes Del mercado y conferimos que Miriel Todavía se esconde allí Hostia El horizon Oh dios Que puedo volar Que puedo volar Que puedo volar Vuelo I am free To fly Fly me to the moon Sleep among the stars No me sé la letra Fly me to the moon No pasa nada Porque puedo volver A volar Si sé algo sobre residentes que han vuelto Dioses No me digas que están empezando a volver Mis jefes no estarán agradecidos de esto Kikipu Te llamas Kikipu ¿Y qué te trae a nuestro pequeño No sé qué es Hamlet? Es pequeño Hamlet Espero que la llegada Doble a la población Buscando a Miriel Dices Si estás esperando Volver a atraer La Ulda Quizás Deberías rendirte La Chica Está hasta los cojones De la vida En la ciudad Anda Si tienes una misión Para mí Ah no No tiene él ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde vas? Te leo Terminamos la misión Terminamos tres misiones de los Mowrys Que había que hacer tres historias para ellos Nos dan en el cuerno Hablamos con Habersbarger Hablamos con Habersbarger Nos contó el resto de la historia De la guerra del Dragonsong Que era como El rey Después de que se ibas a sacrificar Hubo paz entre humanos y dragones Con Habersbarger Súper bonito Después de que se ibas a ir Habersbarger Estuvieran bien Dos mil años No Mil doscientos años de paz Entre dragón y hombre No Porque eran doce siglos Dos mil doscientos años Entre dragón y hombre Pero hace doscientos años El rey Zoran Tradicionó a los dragones Y se comieron el alma y cuerpo De Ratatosker Esto a lo mejor no me he enterado bien Pero en mi Yo me he enterado que es que Se mataron a Ratatosker Para conseguir poder Se comieron al cuerpo Y entonces Nidhogg Dijo como Ah Y se empezó a vengar Y como para Nidhogg Y hay por ahí algo Una historia de que De que te puedes convertir en dragón ¿No? O sea que Nidhogg Está convirtiendo en dragón A la gente Que no es que Nidhogg Este rey Que Nidhogg Si quisiera podría destruir Inmediatamente Isgard Pero no lo hace Porque quiere como vengarse De continuo Y que pese a que Le digas que No es que nosotros Esto pasó hace mucho tiempo Eso no somos nosotros Nosotros somos guays Que para Nidhogg Como que el tiempo no pasa O sea que somos nosotros Es como si su hermana Acabara de morir Y ya está Nidhogg está en el Eiri Pero no podemos volar A través del Eiri Porque es una montaña de viento Así que Zid Va a construir El Manakuter Que es un barco Chiquitito Que convierte Maná en aire O algo así Y cruza Y entonces Nos han dicho Que la Sultana No sé qué Que la Sultana sigue viva Y que estamos encontrando A la que la envenenó Lo cual Ya he denotado Y remarcado Que me parece súper mal Que estés a mitad De una cosa de dragones Y de pronto te pasen a esto Sin motivo alguno No, ahora vas a hacer esto ¿Por qué? Porque es una misióncilla Que no tiene mucha importancia Así entre medias Pues el Manakuter Ah, lo estamos construyendo Me parece terrible Me ha enfadado muchísimo Que me metas La trama de la Sultana Con calzador Entre Entre medias De misiones Parece que la trama de la Sultana Lo llevaron fatal No sé Lo están gestionando mal Ya digo Es como si Mírala Qué mona ella Es como si A mitad de estar En 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 Gondor ¿No? Es como si a mitad de Gondor Que están preparando ya Para reventar al anillo único Y todo esto En plan preparándose Para la batalla final A mitad de Gondor Dicen Ah Espérate Hay que enviar un grupo de gente Porque Saruman Está subviviendo a los hobbits Y envías un grupo de gente Porque Saruman Está subviviendo a los hobbits Pero a mitad No al final A mitad Lo pueden hacer al final ¿No? Llega el final de Heaven's War Matas al dragón Matas a lo que sea Te pasas todo súper épico Pos parche 1 Oh ¿Te acuerdas de esto? Pues vamos a solucionarlo Pero no lo metes a mitad No sé ¿Qué tengo que hacer? Buscar a Meriel ¿Sabes dónde está Ana? Ah Mírala Corta un poco el flujo Sí, sí Es que es un corte Brutal Te reviento Pava A partir de este hombro Esto ya no pasa Cuidado Ha sido cazada Ha sido cazada Ha general Aldin ¡Pum! Le corta la cabeza De un puñetado, de una mano O sea, le hace así y la ejecuta La volatiliza, la convierte en pulpa Le coge así de la cara Me encanta la expresividad Cómo han animado la cara de esta chica ¡No! ¡Hostia! ¡Mira quién está aquí! ¡Hostia! Y está la otra con él ¿Por qué está la otra con él? ¿Por qué está... ¿Cómo se llamaba esta? ¿Por qué está Diulala De la orden de nazaltad Del sindicato con él? Telegi Adeleji's Cartano Reclamation Bill No era más que una facada Una manera de obtener sus pequeñas manos En esa monstruosidad Omega Sí, porque él quería... Es verdad Esto nos lo dijeron Y yo lo pasé de largo Pero me acuerdo de ello Que el Telegi este Quería el arma Omega Que está en el desierto De no sé qué Y esto lo mencionaron Una vez Yo lo apunté Y nos olvidamos de todo esto Por aquí Yo tengo apuntado Omega En algún lado Pero esto lo dijeron una vez O dos todavía Pero es que entre medias Estábamos con muchas cosas Y dijeron Omega Y digo Vamos a matar a Omega No matamos a Omega Pero sí Que todo el complot de Telegi Era solo para poder Poner las manos encima de Omega Lo voy a apuntar Cuando se aprendió de Nanomo De la intención de abdicar Sin embargo Estaba obligado a amender sus planos De repente Assassination Parecía el modo más promiscuoso Para mejorar sus ambiciones Estoy contigo Telegi Había descubierto Una maestra En cuáles Seguro el sangre De la casa Thorn Una nueva Pupeta más pliable Para asistir El trono Podría haber causado Un apropiado Pero no Podría haber contestado Su acción ¿Qué? ¿Descubrió? ¿Alguien? Con la sangre De Thorne Ah, vale, vale, vale Para El gobierno Marioneta Pero claro Como la sultana Quería abdicar Y hacer una república Eso le jodía El plan ¿Alguien? 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 ¿Puedo emplear a la joven Mariel aquí para administrar una potencia potente de dormir en lugar de un pezón? Deberías saber, General, que tu amable amigo Ilbird estaba completamente consciente de mi plan. Yo le dijeron sobre la asesinación como un modo de primar tu rage contra Talegi. No estábamos totalmente seguros de cómo reagirías, pero las cosas fueron mejor que lo esperábamos. ¡Escuchas, pequeño perro! ¡Escuchas tus huesos en los Braves Crystal antes de los primeros recrutadores que querían servir! ¡Escuchas tus huesos! ¡Escuchas tus huesos! ¡Colera! ¡Escuchas tus huesos! ¡Hostia, esa cara! ¡Escuchas tus huesos! ¡Escuchas tus huesos! ¡Vale! ¡Hostia, esa cara! ¡Ah, Ilbird! Yo te juro, el hombre piensa de Nort, pero apreciar a Alamigo desde el grado del imperio. Y como tú, Jey, el pobre hombre parece bastante capaz de romper la tierra de sus padres. Mayhap, por eso te llamó un traidor a tu pueblo y una desgracia a tu tierra, entre otras cosas. ¿Qué es lo que siempre te comparó con? Oh, sí, un desgrado lapdog que le pidió a la sultana de la mesa. Oh, ¿cómo se rígó? Alas, los malos burros, los pequeños pequeños pequeños, eventualmente le dieron lugar a tiras de desgracia, y el fruto de desgracia se volvió un poco. Realmente, no tenía un deseo de verte ejecutar, ¿me entiendes? Pero él no tomaría nada por una respuesta. Estás asegurado, su empleo conmigo ha pasado mucho tiempo. Lo que nos trae rápidamente al presente. ¿Qué dices, general? Ya tú y la Sultana están vivos. Tenemos un cuerpo y un fugitivo. Y preparaciones han sido realizadas para restaurar tu nombre. ¿Nos vamos a llorar y comenzar con la leyenda? ¿De qué vamos a llorar? ¿Te esperas que me perdas y olvidas? Después de todo lo que has hecho, eres culpable de gran prensa. Si. Tienes razón. Además, le rescatasteis ilegalmente. No te calientes otra vez, Rowan. Mata a los dos. Este potencia se levanta la Sultana de la sultana. Considera que sea un gesto de reconciliación. ¿En serio? No me gusta tu motivos, Lolorito, pero has salvado la vida de Sultana, y por eso, tienes mi gratitud. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Temía que la llegada de Lolorito trajera un nuevo baño de sangre. No sospechaba que toda la gente nos daría la manera de despertar, salvar a Sultana. Venga va Vayamos de nuevo a Ulda Debería imaginar que Barcelona ha sido destruido para admitirnos Una cosa Vamos a hablar, ya bueno, ahora siguiente asunto Vamos a hablar de como los sabios del cristal Traicionaron a su creador Como esa organización Ya no va a existir, ¿no? Quiero decir Bueno, no, peor, va a seguir existiendo Pero va a seguir existiendo Completamente independiente de al final O sea, él no va a poder ni desmantelarla Ni nada, ¿no? Es como... Ah, no Y si nos encontramos con Hilbert Nos vamos a matar, quiero decir Eso tampoco es Me temo que... ¿Intentamos el triple triad? Este nunca lo consigo Este siempre es muy jodido, porque tiene como un montón de cartas Buenísimas Sí, este tiene como Un par de As por ahí Ah, tengo uno para reverse Bueno, ya tengo mejores cartas Deberíamos poder intentar conseguir algo Ah, no consigo Toma Pues mira, sí Tengo cara Al final no tiene cartas tan, 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 tan buenas Es verdad, este stand Dámelo todo Vamos Dame esas cartitas que tienes ahí para mí Te las voy a quitar Aunque tenga que ganar ocho turnos Ha fiado ya Lisa Mejor que este en todos los sentidos Aquí no tengo nada que hacer No Uy, con esto tampoco puedo hacer nada Me la quita Tiene ultra Ultra city fall Que guay Porque hay petardos Que celebración Que se celebra Solo hice siempre Un compañero de trabajo Siempre que traigo pastelitos Porque es mi cumpleaños Siempre, a ver Pasa Pasa a veces Que llego y le digo En mi sitio He traído pastelitos Desde que se celebra Ifrid Ojo Ya, se ha puesto a Ifrid All right Venga, dame tus cartas ¿Han tienes cartas? ¿Han tienes dos? Las quiero 7, 7, 6, 1 No es tan buena Bastante pichipicha Pero bueno Me va a proteger y ya está Vale, ahí Y la vuelta es el tifón, sí ¡Olé! Y Frid otra vez No me sirve Tiene pipita, Rupin Y Frid Y faltan dos Esta no se la puedo quitar Eh... No puedo Le ganó por una ¡Oh! ¡Al final de Alisae! ¿En serio? Me ha dado al final de Alisae ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Cómo que optimizado? Ah, espérate Este idiota Si es que no lo he abierto ¿Cómo que optimizado? Literalmente este es mejor que este 9, 9, 3, 3 Y esta es 8, 8, 3, 2 Este es mejor En todos los sentidos ¡Oh! Hay muchas cartas raras Vale, hay un límite Vale, 7, 7, 6, 1 Vale, ¿qué es raro? Ah, 4 Vale, pues nada Vamos con el recomendado Debería tomar vóculo Que me falta una Se pueden tener muchas raras ¡Qué raro! Bueno, supongo que tiene cierto sentido Para que el lingo sea Ridículamente bueno ¡Ah! 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 Me ha dado Rauwan All right Qué guay, vale No se lo ha puesto Joder, es que tengo muchas raras ¿Cómo es Rauwan? A 692 Claro, supongo que Al peso es más débil Que esta, porque esto es 14, 20 Y esto son 9 15, 17 Sí, no es mejor ¿No puedo cambiarlo por Zande? Ah, hay muchas raras Mira, sí 5 estrellas, una carta por deck Que es o Rauwan O la escena de oscuridad Y no me escribieras mejor 4 son 2 cartas por deck Tengo una solo Yo me podría poner 2, ¿no? 2 cartas por deck Esto no está bien, ¿no? O sea, tengo 2 de 4 No me deja Bueno Se va a quedar así Bueno Hemos hecho triple triad Un poquito Que siempre gusta Qué festivo es Ah, sí El amanecer Qué mono el fantasmita ese Tengo un poco Gracias por ver el video. Barzolomew Donker. Míralo. Qué mal queda el parche ese ahí, ¿no? Familia de Ingato. ¿Y qué se va? No entiendo. ¡Ey! ¿Cómo ha...? Te acabo de leer ahora. ¿Cómo ha ido la prueba del vestido? Oh, mira, otro Barzolomew. Joder, hay muchos Barzolomew por metro, por... Por piso. Pues bien mal. ¡Uy! Me ha adelgazado otra vez. ¡Ay! Por el estrés o tal. Así que tiene que volver a entrar todo. ¿Y el gimnasio? Ah, bueno. Perdón por... ...la posición incorrecta. No he tenido mucho tacto. No estáis quieto. Me ha dicho que la señora TSM no está mal. Ah, bueno. Mira, a ver. En el fondo. Muy bien está. Bueno, supongo que puedo llegar a asumir este... Este giro narrativo, aunque no me guste. 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 Sí, sí, no, tal cual Es como Es una lástima porque todo lo de ahí está muy chulo Ya, pero es que es Pero es que es como, sí, no, pues Necesitas esta nave para volver Me han entrado flashbacks de Vietnam De cuando literalmente era como No, es que para vencer a Galuna necesitas el Enterprise Y toda, toda la trama Que hay para encontrar el Enterprise Que es larga, es larga, larga, larga Y luego construirle La cacharon, tío, me han venido todos los flashbacks de Vietnam Si con esto consigo Que cuando pueda volver Que cuando yo pueda volver a Cid Cid me diga, no, ya está el barco Tira para la Eri, para adelante, ya está Y me ingrate de 10 Si eso es así, bien Oh Oh, que nada más súper mona Porque esta telegi sentado en esta mesa Porque no le Porque no lo O sea Que alguien expulse a ese hombre Recordemos que Si que fue cosa suya Que los Que los Es buen personaje por eso Recordemos 100% que si que es cosa suya Que los Que los bravos del cristal La gracia se ha despertado La gracia se ha despertado El paciente del palacio Me asegura de que No es lo peor Para su Salud Oye Eres parte del consejo La Lafel Si no, ya veo Yo soy el nuevo El nuevo telegi Este es los loritos Me olvidan los nombres Bien Bien Joder, puta Joder, puta Pero que sigue siendo malo Pero que sigue siendo malo Que dice este Que ahora me vas a Que ahora Como ahora me vas a redirigir A una trama de De la nave de los garlianos Si, el nuevo Emperador garliano ¿Era el Primo O el tío Del Del malo Este Maloso Bueno, no tengo ni idea Donde está este escrito El tío Jai Legis No se que Varis Yael Galalvius O algo así Estaré leccionado Con a Eri Ah, vamos a robarle La nueva nave A estos Cuidado Pero que dices Sacada ese de la sala Que mono Que no es correcto Cuando quiere Cuando quiere Oh 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 No vas a recuperar a los sabios, a los bravos del cristal Los recuperas y los desmantelas inmediatamente ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Entre los reclutados, hubo esos que apoyaron nuestros objetivos y convicciones con toda sinceridad Pero es mi esperanza que estos hombres y mujeres loyales decidan a eliminar sus rivales si las batallas se acercaran Sí Pero la cosa es, los bravos del cristal, en el momento en que te traicionan a ti como líder, ¿quién los dirige? ¿Ilbert? Quiero decir, es que no se sostiene, que eso siga existiendo Es que es eso, es como si, ejemplo, es como si, claro, es como si ahora los vigías de umbral dijeran No, te hemos quitado la contraseña del Discord, te vas y yo me salgo del Discord, ¿no? Como, ajajaja, somos malvados vigías Soy murra, claramente murra es el que demonta el complot Es como si, si los vigías me echaran de umbral y... No sé, no se sostiene, ¿no? Sin duda es Mus, claro, claro A ver, alguien tomaría el... Ilbert es Mus, ¿no? Alguien tomaría el relevo Bueno, pero es que... Bueno, no es el mismo ejemplo, porque alguien, Ari, Brick, tomaría el relevo sin problema Pero, ¿quién dirige los sabios de los bravos del cristal? No hay nadie que dirija los bravos del cristal, sino hay nadie que los dirija No, esa cosa, esa organización no se puede mantener, es ridículo Un bravo se mantendría sin mí, yo creo yo Pero... Pero lo sabes, los bravos del cristal no se puede mantener sin él Y él, ¿cómo los vas a desbandar si es que no eres el líder? Pero si esto fue una historia que te montaste como un niño pijo Esto fue una startup al final, que te montaste tú... Eso es tan alto que un ideal debería ser llevado tan bajo Básicamente están todos desaparecidos Bueno, a ver, no se sabe dónde están ya, pero me refiero... Es que no tiene sentido que él diga, los voy a desmantelar, si es que no... Es que no existes O sea, no existen Si los maneja Hilbert, es que ahora es Hilbert y los traidores, es que no... Se murió... Si hubiera... Si Telegi subiera... Si Telegi... Si Telegi siguiera vivo, todavía Telegi y dice, bueno, ah, pues lo manejo yo... Hilbert, manejalos tú Pero Telegi no existe, o sea, está muerto, entonces... ¿Quién guía a esta gente? ¿Y con qué objetivo? ¿Con ser mercenario, o sea? Este es un niño rico, al cual en cierto momento en su vida dice, voy a montarme una empresa... Le traicionan porque no sabe dirigir empresas y se pone triste porque le han quitado la empresa... Solo que la empresa no funciona sin él... Repito... Que todo... Me ha quedado mal... Y no voy a jugar nada más... Ajá A continuación, no voy a ser más o menos que Alfino... Recordemos que todo esto, todo esto ha empezado... Cuando estábamos con Lady Corazón de Hielo... Y con... Y con... Y con... Estinien... Y alguien dijo... Esto el 11 de agosto, hace 10 días... Y alguien dijo, oye, que están atacando a Isgard... Pero en plan, inminentemente... Y de atacar a Isgard dijo, vamos a hablar con Herbersborn... Vamos a hablar con Lady Corazón de Hielo... Vamos a hablar con Herbersborn... Vamos a... Eh... Encontrar a Isarde... Vamos a... Hacer... Para poder hablar... Para poder entrar a la zona... Del cielo... Tuvimos que pillar a lo de los Nomine... Esto, lo de los insectos... Después de los insectoides encontramos a Herbersborn... Y después de hablar con Herbersborn... No, luego los Mouris, que los he omitido aquí... Porque no tienen motivo... O sea, tenemos prisa... Y estamos aquí haciendo cosas que no... Bueno... Llevo... Dos horas y veinte minutos... Y... Creo que lo siguiente ya es... Supongo que lo siguiente será... Supongo que lo siguiente será... Fuego de los Mouris... Si no me parece... Pues de momento... Me han mandado... Coger un cuadro... Matar bichos... Y recoger flores... Si... No, pues te has pedido... Madre de... De... Black Bucks... Que mision es esta... Ah... No vale... Esta es la del Mago Negro... Habréis Resolution. Pues no lo... Voy a dejarlo aquí. Eso de las 8. Ya se casan las 9. Y... Ya está. Pues lo he dicho. Mañana no creo que juegue y ya ha pasado me piro. Volveré el 29. Pero el 29 se juega a Blasphemous porque quiero jugar a Blasphemous y al Sea of Stars. Son dos juegazos que me tengo que pasar corriendo. Entonces Blasphemous en directo. Así que volveré al Heavensward pronto. Mi idea es acabármelo en septiembre. Llevaré la mitad más o menos. Se lo quiero jugar yo al Sea of Stars. Es que tiene una pintaza que no puede con ella. Sí, sí, por eso. El día 29 sale en el pass. Y... Y eso. Que en septiembre me lo quiero pasar. Mientras todavía no hay umbral, me gustaría terminarme por las tardes Heavensward. Que creo que me queda más o menos la mitad. Yo creo que me dará tiempo, vamos. Luego no sé si... Tengo seis días para jugarlo. Ah, es verdad. Pero bueno. Supongo que decisiones serán tomadas y supongo que Heavensward me lo termina terminando. Valga la redundancia. Pero bueno, mañana seguramente descanse. Bueno, a lo mejor mañana juego. No lo sé, no lo descarto. Como es... Como es... Si hago la maleta y lo tengo todo bien hecho, a lo mejor mañana juego un poquito. Pero bueno. Ya llegará. Puto bicho dragón. Que vaya bien, Ana. Que vaya todo bien. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.